Bueno, ¿qué es un óxido? Es la mezcla de un átomo con el oxígeno. El oxígeno tiene esta forma. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, óxido es como te quedas si te pido un puñetazo. El cálcio está en el grupo 2, sería este, y el oxígeno también tendría 2. Se intercambian las cargas. Este 2 pasa aquí, este 2 pasa aquí. Sería K2 o 2, pero en las óxidas se puede simplificar. Así que si te pido un puñetazo, te dejo K. Los antiguos mercados no metales, que son los de estas de las canaditas para allá, se le llamaban anílidos. Pero tienen la misma fórmula que los oxígenos. Por ejemplo, anílido clórico. Para hacer el anílido clórico, el cloro tendría, recuerda que los del 7 se pasaban al 5, tendría 5 cargas. Y el oxígeno, se intercambian las cargas y queda Cl2 o 5. También sería óxido clórico. Y el oxígeno, la alternativa sería N2 o 5. Óxido o anílido hipocloroso. Es un metal. El cloro está en el 7, pasa al 5, según esta manera de formular. Y con hipo, son 4 menos. Así que el cloro solo tendría 1. Y el oxígeno 2 sería C2 o 5. Fasi, fase. Los oxígenos son muy hipócritos. Uno como anílido, óxido, carbón. El carbón está en el 4. y el oxígeno 2. Y el oxígeno 2. Y el oxígeno 2. Tengo 2 o 4, que se puede simplificar y es T2. De toda la vida, el anílido carbón. Dilóxido de carbón, también. Los oxígenos y el carbón. Fasi, fácil, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está mirando. ¿Y decirle? ¿El compuesto? ¿El compuesto? Sí. ¿Sí? A no ser que se siente el compuesto como aquí, o aquí. ¿Sí? ¿Pero a dónde? Porque siempre cambian la cara. Uno más chulo. Los peroxidos. Peroxidos. Los peroxidos son, o sea, por un elemento de los oxígenos, sino que aquí hay un oxígeno en dos con los carácticos. Entonces, por ejemplo, el peroxido. ¿Sí? Potásico. Sería. K, que tiene una carga, y así como dos, que tiene dos. Siempre cambian las cargas, dos aquí, y uno aquí, y queda K2O2. Pero en los peroxidos no se puede simplificar. No se puede poner K1. K2O2. Y aquí, el peroxido, magnesio. Sería el magnesio. Está en el dos, y el oxígeno está en el dos, y el dos, el intercambio, queda magnesio dos, el cuatro. Por aquí, no se puede simplificar. Los peroxidos, nunca se puede simplificar. ¿Y cómo sería el peroxido híbrido? ¿Cómo? Híbrido, que me da hidrógeno. ¿Vale? El hidrógeno tiene una carga en el dos. Si intercambio las cargas, el hidrógeno sería un dos, y el oxígeno dos. Esto también se llama peróxido de hidrógeno o agua oxígeno. Esto es agua, H2O, o el otro átomo de oxígeno. El H2O2 es agua oxígeno. H5O2 es agua oxígeno. H5O2 es agua oxígeno. H5O2 es agua oxígeno. Gracias por ver el video.